Hay una marca japonesa, bueno no sé si es japonesa la marca realmente, pero solo las he visto en Japón Son de fabricación japonesa, otra cosa que los dueños ya sean de otro lado Pero sé que son de fabricación japonesa Es una marca que se llama Zemaitis Tenemos aquí algunos vídeos recurso para que podáis ver los diseños guapísimos que tienen estas guitarras Y de hecho cuando me compré la Strato dudé de si comprarme una de estas Pero el problema que tengo es que cuando toco en directo voy pegando botes por ahí Y es posible que le haga daño a la guitarra Y me daría bastante coraje joder una guitarra que está tallada y acabada en plan súper guapo Mira que tiene unos acabados increíbles Y como yo soy de destruir las guitarras dije pues mejor destruir una Strato que es más sencillita menos para Fernalia En vez de destruir una Zemaitis que me daría bastante coraje Lo peor de todo es que las Strato muchas veces valen más que las Zemaitis